Me dijo mi niña que ya era hora Y usar tanto alto y hablar del amor Será que los años se han ido volando Y no me he fijado que ella cambió Porque ayer apenas era tiernecita Queriendo empinarse y ser una flor Hoy me he dado cuenta que es toda una moza Que arranca suspiros y canta el amor No había reparado que mi mocosita Es ya palomita que quiere volar Como pasa el tiempo sin darse uno cuenta Mi niña ya quiere vestirse de azar Anda por la senda que se abre a la vida Tan llena de espinas y de soledad No, no, no estoy llorando Es como mi niña Que el viento a mis ojos A eso llegar Hoy me he dado cuenta Que es toda una moza Que arranca suspiros Y canta el amor Anda por la senda Que se abre a la vida Tan llena de espinas Y de soledad No, no, no estoy llorando Es como mi niña Que el viento a mis ojos A eso llegar Tan llena de espinas 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 Tan llena de espinas